Según una encuesta de MIR, el 85.6% de los nicaragüenses están de acuerdo se establezca un diálogo después de las elecciones. Para el politólogo Michael Ruiz afirma que este tema es bastante antigua y que no es de mucho beneficio para los nicaragüenses y afirma que este es un tema que ya está defasado, ya que no puede haber un diálogo porque los nicaragüenses no se sienten representados por algunos líderes. Es muy interesante que analicemos esta encuesta porque marca bastantes datos desiguales y los datos positivos o que tienen más rango en lo que es la encuesta en los porcentajes están a favor del gobierno. Por ejemplo, ese punto que habla de la mayoría de personas de nicaragüenses creen que es mejor un diálogo y una negociación, dice la pregunta en la encuesta, implica que después de las elecciones el gobierno se siente a dialogar con las partes opositoras. O sea que ya da por hecho que el gobierno actual quedaría electo para sentarse a hacer un diálogo con los demás sectores. Además, se encuentran algunas especificaciones como de que la población cree que durante los últimos 14 años el gobierno actual es el que ha hecho la mejor gestión y un sinnúmero de cosas que más bien parecen apuntar a cierto favoritismo. Sin embargo, yo creo que a estas alturas de la lucha pacífica que han llevado los nicaragüenses desde el abril del 2018 ya el tema del diálogo es un tema bastante antiguo que ya no creo que sea de mucho beneficio para los nicaragüenses porque ya estamos apostando a la salida por medio del voto y de las elecciones libres. Ruiz agrega que tampoco hay posibilidad en un diálogo económico. Las medidas y las leyes que ha tomado el gobierno actual han perjudicado bastante al sector económico formal y han incrementado el sector informal. Entonces, estoy bastante seguro de que si este gobierno continúa con este tipo de medidas y políticas realmente la empresa privada va a ser muy afectada, afectando indirecta y directamente también al bolsillo de los nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.